En esta maldita isla, relajate, llena de palmeras y tres pollos pa' comer, como sobrevivimos Murci, y yo lo sé, aquí te mata la volvió la lluvia. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la vida? ¿Estáis comiendo pipas? ¿Estáis comiendo pipas? ¿Go for your snacks, your motherfuckers? ¿Qué pasa, huevos? ¿Qué marcha me traes? Eso es el rollo, buen Murci, en el anterior episodio nos quedamos... Y prometimos cosas, prometimos cosas, ¿prometimos? Solo promete, promete, hasta que te la metes, ¿sabes lo que te digo ese dicho popular en español? No, no, y escucha, totalmente cierto. Vale, vamos a ver, en el anterior episodio... Nunca me creeré tu promesa, más. Bueno, bueno, eso ya lo veremos, cuando te prometo un barco rellenito de dinero del partner y señoras casquibanas y liberales, pues ya veremos. De dudosa reputación, ¿no? Bueno, tú dudarás, yo sé que son las mejores. Yo sé que son putas. ¡Hala, Dios! ¡Madre mía, ya! ¡Madre mía! Perdonadme, me estoy poniendo la mano en la cara porque esto que has dicho, Murci, no quedamos que nos íbamos a contener, ¿eh? No, no, si escucha, si lo intento de cojones. Es más, si estuviera el escape suelto... Bueno, ya lo sabes, ya sabes la conversación que hemos tenido hace breves instantes. Sí, sí, sí. La típica conversación. A mí no te faltaría nunca de qué comer. Venga, vamos a darle a la conversación. Vamos a ver, pues eso. Nos quedamos haciendo aquí el embarcadero, ¿vale? Y íbamos a construir el barco. ¿Para ello qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a partir de por aquí, más o menos. ¿Tienes maderita? Pásame maderita. Sí, toma, pequeño. O pequeño. O pequeño. Madre mía. ¿Tenía que pasar? Sí, en algún momento tenía que pasar el o pequeño. Toma. O pequeño. O pequeño, toma. O pequeño, o pequeño, o pequeño. ¿Quieres más madera? ¿Quieres que te unte la carita de madera? No hace falta, creo yo. Vamos a ver. Vamos a partir de la base esta que has hecho tú, ¿vale? Venga, ingeniero. Y vamos a ver. Yo veo aquí, uno, dos, tres. Debajo del agua, lo que ya hemos quedado antes. Sí. Uno, dos, tres, tal. ¿Te has puesto la esta? ¿La qué? Ah, no, 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 es verdad. No. Cierto, 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 cierto. ¿Verdad, gente? Súdame. Vamos a poner, mira, menos mal que Prasic me recuerda, menos mal que Prasic me recuerda. O sea, Prasic. Joder. Murci, seguimos grabando por la mañana, ¿vale? Bueno, ya es casi hora de comer. Ya es casi hora de comer. Además, que tengo que comer, que estamos creando una situación tensa. Sí, sí, sí. No voy a empezar a llamar de mi casa. Una situación very, very tensa, sí. Pues bueno, pues ya sabes lo que dicen, ¿no? Que me la abanices. Que te la abaniques, sí, eso es lo que dicen. Vale, vamos. ¿Quién lo dice, tío? ¿Que se está metiendo la gente conmigo por ahí por la internet? Hombre, o sea, mira, es que tú no sabes lo que dicen. Que si el morcillo está todo morcillado, que si es el halcón milenario. El halcón milenario solo lo dices tú. O sea, que ha salido de tu hermosa boca. O sea, ya sabes lo que dicen, ¿no? Que cuando el río suena... Agua lleva para otro lado. No, cuando el río suena, patan en los cojones. Cuando el río suena, me rasco un huevo. Exacto. Es la típica cosa. Vale, yo creo que el casco que estaba haciendo está bien, pero tiene que subir un poquito más. ¿Sabes para qué nos van a servir las esponjas? Para vaciar el barco de agua, porque lo estamos generando hundido. Pues sí, pues sí, tío, porque es que madre mía. Voy haciéndote caso. Quiero decir que hago los bloques de abajo. Sí. Yo te diría que más que hacer esos bloques... O sea, espérate, espérate, para, para. Porque no tenemos lo suficiente madera. Para, para, para. Vamos a ver. Vamos a hacer las costillas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cada cinco bloques haz un costillar. Como este. ¿Idéntico? Idéntico, sí. Cada cinco bloques. Y después ya la prueba y la popa la modelamos después. No puedo estar más amontón ahora mismo. Ahora mismo me habría gustado pegarme un tiro si hubiera tenido una pistola. Vale, vamos a ver. Partiendo de estas antorchas, ¿vale? Sí. Tenemos que prolongar cinco, porque en realidad, si vas a querer el mismo costillar, en la parte central podríamos respetar que haya cinco bloques, ¿vale? ¿Estás de acuerdo? O sea, uno, contando, son cuatro más. Dos, tres, cuatro, cinco. O metemos un quinto y un quinto. Cinco despacio. Cinco despacio. Cinco despacio. Despacio, exacto. Para que tenga simetría impar. Y vamos por ventanitas y cañones y cosas así. Y aquí podemos poner, por ejemplo, el tronco, que nos indicará. Un, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Y en el sexto, el tal, sí. Ahí el tronco. Exacto. Y una antorcha. Con lo cual, en este lado de aquí, prolongamos también el costillar. Exacto, eso es. Y hacemos ahora lo que viene siendo el costillarito. Cuatro, cinco. Sí quería romper las costillas. ¡Eh, eh, eh! El zarpita, zarpita. El zarpita, zarpita. Me dice que me va a romper las costillas y se preocupa de zarpitas. No me jodan. Uno, dos. Una vergüenza. Estos mayores ya no respetan a sus pequeños. A sus pequeños. A sus pequeños. El poni. Tío, no. No, no, para que se me va a ir de las manos. Vamos a parar. Eso va. Para quien sepa de qué es, simplemente es que no me hizo mucha gracia. Sí, ya está. No es más. Ay, Dios mío. Pues estaba viendo el otro día, tío. Bueno, es que algún vídeo de Chinchito de Tonacho, de estos que recopilan frases gamers, ¿sabes? Que cuando los tíos empiezan a meter con alguien así, pero de coña, como lo hacen ellos, ¿no? O sea, no aposta, ¿sabes? No hiriente. Y es que hay unos cuantos que me hacen mucha gracia. Me acuerdo de uno, tío, que empezaron con J Pelirrojo, ¿sabes? Acabaron haciéndole, escucha, en Mundo Chiquito, le acabaron haciendo una especie de escultura, ¿sabes? De un Pelirrojo cagando, ¿sabes? En un váter gigante. Es que, a ver, hay cosas que, dentro del respeto y el sentido del humor, tío, a mí me encantaría. Claro, claro, tío. Que merecieran a mí. Quiero decir, que me encantaría. O sea, que me echaría una risa. Yo me veo a alguien, no sé, algún tipo de... Yo tengo mi gag o mi posibilidad de parodiarme por repeticiones. No sé, por cualquier tontería. Y María Gracia, quiero decir. Claro, claro, tío. Que se te sea un imbécil ahí tocando las pelotas. Claro, pues a lo mejor te entrarán ganas de sacarle las entrañas, ¿sabes? Y devorarlo. Y devorarlo, exacto. Pero, tío, si es del respeto mora un huevo. Que yo sepa. Nada, estoy haciendo... No, por seguir. Entonces aquí el quicio lo saco igual, ¿no? Sí, exacto, exacto. Vamos a hacer, por lo menos, si este es el centro, otra para allá y otra para allá más. Voy a darle duro a eso. Pues sí, tío. Pero que sí, que lo de los pequeños... Que no sabíamos que existía siquiera ese hombre. Pero lo acabamos viendo por YouTube, ¿vale? Y dijimos, ¿qué coño es esto, tío? Me gusta a mí eso. Me gusta esa mierda. Ay, qué risa, tío, qué risa, tío. Vale, esto sí lo vamos a dejar así. Cinco. ¿El qué? Esto. Sí. Esta parte la... Sí, es que lo suyo sería... Esto nos está engañando, ¿sabes? Porque esto no se va a ver por fuera. No, no se va a ver, no. Bueno, escúchame, ¿tenemos por algún casual suficiente madera para hacer los costilleres de otro color? Por ejemplo, de abeto o algo así. De momento, si quieres, luego sustituimos bloques y así nos gastamos... Vale, vale, vale. Porque se nos van a despaunear bloques. Vale, vale, sí. Así, ¿sabes? De momento vamos a hacer la forma así. Sí, hacemos la forma base, que de hecho estoy quitando bloques que sobran para recuperar madera. Sí, sí, porque yo tampoco tengo ya mucha madera, la verdad. Es que el barco se nos va a llevar, pero va a quedar bonito, ya verás. Sí, he hecho un cálculo de... Por ejemplo, en la página web que hemos visto eso de... Sí, como de... Calculado, vale. Y sale... ¿Qué te pasa? Que tiene en común una toalla y una calculadora. No lo sé. Que con la toalla, con la calculadora se calcula y con la toalla se calcula... ¿Sabes de quién es esa mierda de chiste, tío? ¿De qué es, tío? ¿Quién es el tío este que trabajaba en Cámara Café, tío? El actor ese... Ah, ¿Alturo Valls? ¡Alturo Valls, tío! Ese tío cuenta los chistes más rancios y mohinos que he visto en mi vida. No, no, ese chiste, escucha... Sí, sí, puede llamar chiste. Claro, claro. Habría que drenar, a lo mejor. Esto que estamos haciendo... Mira, mírame. A ver, ten... Estamos en orden. Hasta ahora mismo lo que pasa, huevo. Eh, 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 eh. No, no, no te vas a escapar. Tío, si es que... Ha caído como una pelota por el aro del resto de bronce, tío. ¡Oh, me caigo! ¡Ah, ah! Joder, tío. Tengo que dejar de irte así, en serio. Es que nadie tiene un puto talento, tío. En serio. Es que realmente tú naciste para gritar cayéndote. O sea... ¡Oh, oh, oh! Es que además parece que te estás haciendo daño antes de caerte. Sí, que sí, que sí, que sí. Es lo grave. Que sí, que sí. ¿Esto es un barco? ¡Oh, qué cojones! Escucha, el barco este que es el puto más grande del mundo. No hagas más... Escucha, bastante barco. Te pregunto, eh. Esto que estás haciendo es el culo, ¿verdad? O lo que sería popa. Sí, esto ya va a ser el culo, sí. Vale, o sea, que el culo es más ancho. Pero en el siguiente deberíamos de afilarlo, ¿no? El culo no se va a afilar. Es que los galeones, tío... O sea, si tú has jugado la Age of Empire... O tienes idea de lo que es la conquista. La conquista de los fieles hombres... ...hombres españoles del imperio. Españoles del imperio. Vale, pues no. Sí, o sea, quiero decir, sí. Pero yo, los culos de los galeones, en una altura más alta, llevan un poco como sobrelevados, donde va el capitán. Sí, exacto. Eso lo haremos después. Pero bueno, la forma base la podemos ir haciendo ahora. Y como veis... La base hay que afilarla... Me cago en el zarpita, tío. Es un chapas, eh. ¿Eso que estás haciendo es terminación? Sí, es terminación. Ese es el culo final. Este es el culo, sí. O sea, que ahora el ante no está compensado el ancho con el largo. Debería darle una más. Aunque sea un disparate de material. Pero mírame. Joder, y me caigo. A ver, a ver, porque esto es triquiñuelico. Vamos a ver. Madre mía. Madre mía. Triqui, triqui, triqui. Triqui, triqui, mon amor. Triqui, triqui, triquiñuelo. Vale, nos vamos a dormir antes de continuar. Joder, este es puto. Claro que sí. Yo sé que tú te ofreces. Yo me ofrezco para ti. Ven aquí. Y nos podíamos traer las camitas aquí. Mirad qué bonita es la isla de noche, macho. Dios, si es que es súper, súper cuqui. Pues es que, tío, la puta isla, ahora en serio, tío. Me cago en la puta isla. Vamos para allá. Vámonos. Triqui, 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 triqui. Triqui, triqui, morciano. No vamos a poder dormir aquí. Venga. Venga, dale caña. Estamos viendo los dos mirando para arriba. Duerme, triqui. Triqui, 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 triqui. Triqui, 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 triqui. Escucha, a ver, ¿por qué dices que no está compensado el ancho con el largo? Yo creo que sí. O sea, ten en cuenta que esto va otro poquito más largo, ¿eh? Y después la prueba se expande más todavía, ¿eh? Lo que tú digas. Tú eres el build battle crack. El build battle crack. Vale. El crack, el crack. Soy yo, sí. El crack, el crack. El crack, el crack. Espera, pues haz una reducción talentosa de... Eh, mira, te voy a dar charpitas. Cuidado. ¿Has visto cómo lo esquivo? No, eres un mago. Esto sí lo maciza igual, ¿no? Eh, sí. Lo maciza, sí. Tú sí que eres un macizo. Tú sí que estás macizo. Un morcianico. Morcianico. Escúchame una cosa. Antes de que se me agote toda la madera. Hay que hacer la base. ¿Ya la puedo hacer? Sí. ¿Tú el costilla lo uno? El del agua. Sí, 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 por supuesto. Y lo quitamos con... Con esponja, sí. Un esponja. Sí, ¿vale? Entonces... ¡Qué esponjoso te has vuelto! Vale, esto de aquí, ¿qué hacemos? No sé cuál es la dimensión. No sé cuál es la dimensión. Solo pongo la madera, la visible, ¿no? O sea, que no pongo la interior de allí fuera. Eh, no, no. Solo pongo esta, ¿no? Pon esa, sí. La que estoy poniendo ahora mismo. Sí, sí, sí. O sea, que eso ya le da cierta perspectiva. Sí, mira, para que te hagas lejos. Nosotros estamos haciendo el costillar. Después, lo que viene siendo la carne. Como si fuera un cuerpo humano, ¿vale? Eh, la carne. Y después ya le meteremos lo que es el pelo, el color de los ojos... Ya estás metiendo cosas, ¿eh? Claro. Y es que al final te lía. Que no, es que no me entienden. Nadie se preocupa por mi tiro. No, ha dicho que estamos metiendo. Yo no estoy metiéndole nada. Yo estoy aquí, ¿sabes? Te pones enseguida súper verde. A ver. Si se mete, se mete y no se mal mete. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, vive en una piña debajo del mar. ¿Y es? ¿Quién? No, tres, Bob es monja. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Yo, por la mañana, ahora por el coño, estamos más productivos, pero estamos más lentos mentalmente, tío. Sí, no. Si me estás llamando tonto, dilo. Tonto. Te puedes decirlo así en plan abierto. Te puedes decir, por la mañana parece subnormal. Y quedan mejor, porque en realidad ya estás faltando, pero se te ve venir. ¿Se me ve venir? Nunca pensé que se me vería venir hasta que te vi a ti sonriéndome así. Entonces dije, toma, morcillo, me he lanzado al agua con ladrillos. Cuidado que viene ritmoso el amoso. Vengo con el ritmo. Al final esto es par. No. Porque este bloque sobra en todo. Soy gilipollas. Tú no. Tú eres tontico. Yo gilipollas. Yo soy tontico. Me cago en la puta. Vale. ¿Tienes más madera por algún casual, casual y 2? ¡Más madera! ¿Más perro a la caldera? ¿Tienes más perro a la caldera? ¡Más madera! Espérate, que solo me gusta decir eso como si tuviera algún sentido. Vamos a ver, escúchame. Esto, ¿por qué coño estos pasos? Ah, vale. Toma, la mitad. Ahí está. Vale, ok. ¡Tálalo! Vale. Dale a este bloque de ahí. Ese. Dale tú. No, este va bien. Ese, que acabas de poner, donde esté, hay que talarlo. Nah. Joder. Ay, Fircisti. Tengo una sed que no me tengo. ¡Ay! La sed del cojón. Murci, cuéntanos una de tus maravillosas historias. Es como cuando cogías peces muertos. Cuando cogías truchas de mierda muertas en un río. Tío, por favor. Es que se me está cayendo un poco el mito. Estoy dejando mi listón muy bajo. Vale, vale. Pues sí. Aquí, para. Para, para. Para ahí. Humillante. Para ahí. Aquí vamos a hacer... Aquí haremos cierta curvatura, ¿verdad? Exacto. Aquí vamos a hacer una curvatura. Como me gustas, la virgen. Yo creo que es simplemente... No sé si tu esquina negra o tu tono de voz ha frutado. Ha frutado. Ha frutado. ¡Me hago caca! ¡Me quiero caca! ¡Me hago pis! ¡Quiero comerme la caca! Madre mía. Ay, señor. Qué conversaciones se tienen. Enfenis. Ya ves, tío. Y no vamos a mentarla porque esa es... ¿Cómo se dice? Coprófaga. Sí. Va sobre lo que le gusta comer a Nacho. Básicamente. Vale. Otro que como no nos ve... ¿Sabes? Esto es como Brasil. Como no nos ve... No nos ha dicho nada todavía. Lo del Rock to 10.000, tío. Es que la puta historia de siempre, ¿sabes? Oye, está quedando... Mira, tío, lo que nos ha cundido. Que sí, coño. Que esto se hace... ¿Sabes? Que... Ni... O sea, al principio estábamos mirándonos una página para hacerlo... ¿Sabes? Ahí con lo de las helis. Soy de... Claro. Voy yo... Voy yo... Que no estoy en cámara. ¿Vale? Voy a por madera. Vale, vale, vale. Y tú que estás en cámara sigue gozando. Como una perra. Vale, pues yo me como una zanahoria bajo el agua. ¿Cómo lo ves? Hombre, pues... Tiene un talento... Interesante. Te puede servir para muchas cosas, ¿eh? Tío, esto me recuerda a la canción de Putas Submarinas, tío. ¿Has escuchado la canción de Putas Submarinas? No. Y además me considero un tío con suerte. Pues no lo voy a meter en este episodio, la canción esa... Porque ya lo metí en uno de Fénix con Prasis, ¿sabes? O sea, que tampoco sabía cuál era la canción y se la puse. Y era... ¿Cómo era? Putas... Putas Submarinas te esperan en el fondo del mar. Mientras tu mujer te espera en la orilla, tú vas al mar y te la cepillas, Putas Submarinas. Qué bonita canción. Qué inspiradora. Y tiene un talento para encontrar canciones. Que no es ni medio normal. Ni medio normal. Me siento contento que me cago por dentro. Vale, esto... Mira. No, no. No. Se acabó Murthy. Esto ha llegado a un límite de bizarrés que no puede ser, ¿sabes? Un pequeño. Tú vas a recantar. Oh, pequeño. Me siento cantarín. ¿Quieres que te haga una canción? Sí. No sé. La que tú quieras. Yo qué sé. ¿Quieres que te cante alguna mierda? Que sí. Por favor. Y yo te la continuo. Vamos a dar una cosa. Dos estrofas y dos estrofas. Lo que estés haciendo... Hacemos aquí rap inventado, ¿no? Con lo que estés haciendo... No, no. Escucha. Rap o lo que tú quieras. Que a mí me la pela, ¿sabes? No, no. Pero me refiero a que así, ¿sabes? O sea, componemos la canción sobre la marcha, sobre lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Exacto. Eso es lo que debes decir. Tú cantas sobre lo que estás viendo y yo sobre lo que estoy viendo yo. Talando arbolicos me muevo sin par. Dejo los troncos, romos, haz total. Yo pongo madera en el casco del barco. A ver si este hombre me trae más madera. ¿Por qué si no me la trae entonces qué espera? La muerte segura a esa ramera. Soy un poeta, loco. Tengo un día en la mano, le estoy dando tajo, me la estoy comiendo raro. Pero tengo una antorcha que no uso porque no necesito, pues, este día. La antorcha que no usa se te va a caer por el mal uso que haces de él y de aquel. Voy a talar otro árbol, pues con grosa gota. Pues no tiene madera y la cámara rota. La cámara rota como mis pelotas. Sabía que al final acabamos poniéndote, tío. Ay, Dios mío. Vale. Espera, que voy con madera, hijo. No vaya a ser como si íbamos separados. Vamos a decir muchas tontes. Sí, sí, sí. Esto está quedando un cabrón fino, fino, ¿eh? Sí, sí, no, no. Es el típico que te llaman, yo que sepa. Es decir, oye, ¿puedes hacerme una presentación más o menos de qué va tu canal? Y dices, mírate este episodio. Y lo comprenderás todo. Y añades ahí detrás un hijo de puta. Y en el email le pones mayúsculas, que es como gritarlo. Ay, Dios mío, tío. Mírate este vídeo y le pones mayúsculas, hijo de puta. Hijo de puta. Ay, Dios mío, tío, qué puta risa. Vale, vamos a hacer escaleritas, que yo estoy dando mucha falta. Vamos a hacer un galeón español. ¿Por qué no? Si va totalmente con la temática del embarcadero. Venga. Tengo esto, que estoy recogiendo un montón. ¿Tienes madera ya? ¿Te has quedado sin? Me he quedado sin, tío. Es que necesito ya tronquetes, tío. Toma, toma. Te he dado un buen tronco. Tengo un tronco de los grandes. Toma. Tienes un buen tronquito. Tienes un buen tronquito. Estoy cogiendo ahora, un poquito. Con grío, cántame. Me dijiste, cántame, cántame. Cántame por el camino. Y si te pongo todo el pepino. Y a la sombra de los penos te canté. Y a la sombra del pino. No, 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 no. Vale. Toma, pequeño. Venga, pequeño, dame. O pequeño, o pequeño, o pequeño. O pequeño, o pequeño, madera afuera. Vale. Qué maderita tan chica. Qué pequeño, qué pequeño. Qué pequeño maderita. Vamos a ver, tío. Se nos está yendo el pinzote demasiado ya, eh. A mí el fuegote. A ver, vamos a ver. Necesitamos poner más madera. ¿Se está haciendo una casta en madera en plan muy vasto? No. No, porque si no lo vamos a ver nunca. Gilipollas. A ver, el barco en teoría no se mueve de verdad, eh. Con grío lo digo. Bueno, perdón por la interrupción. Vamos a ver, eh. Morcillonico, nos quedan dos minuticos. A ver. Dale fuerte, dale. La reducción esta va a ser compleja como una almeja. Uy. ¿Vale? O sea, porque tú sabes que hay diferentes tipos de almejas, ¿verdad? Sí. Están las chilas y las... Y después, y después mejillones, ¿sabes? Claro, joder. No sabré yo del mar ni nada. Están las ostras. La, la... ¿Cómo se llaman unas? Hay unas así que son... Que son más oscuras. No sé. Que son más oscuras, no sé. Mejillones. No sé, no sé ahora mismo cuál es. Tío, tenemos que hacernos un arco. ¡Aquí así tengo un arco! Pues dale duro. Ah, solo tengo tres flechas. Sí, el desafío, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Y me cago en Dios. Tío, el zarpita este me está poniendo hasta la zarpita, ¿sabes lo que te quiero decir? Se pone muy pesado, tío. Se pone muy pesado el bicho. Vale. Vale, escucha, estamos aquí. Y ahora tú dices de reducir. Ahora sí. Lo primero, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Dímelo. Espérate, vamos a hacerlo con esto la maquetación, ¿vale? Venga. Hace una especie de... 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 Gancho. Sí. Es desde aquí, ¿no? Sí. Como de morro. Hombre, yo te diría que el morro... Un poco más adelante. Es que si no, no va a quedar centrado, claro. A lo mejor tenemos que... No, digo, el morro me refiero a lo que va a ser el morro. Vale. Entonces, escúchame, el morro no es desde aquí. Desde aquí, Murci. Desde esta. Desde aquí. No, no, mira, mira, digo. Que sí, que sí, pero mira tú que no estaría centrado entonces el barco en la pasarela. ¿Sabes? Sería mucho más grande de... Ah, vale. Sí, no, es que aposta porque en la bodega está como... Ah, vale. Entonces estupendo, entonces sí. Vale. Claro, es que no entiendes una mierda de barco, ¿eh? No, no, no. No entiendes una mierda de barco de nombre extranjero. Yo tampoco. ¡Ay, me cago en la... Me cago en el zarpas de mierda! Es un chapas, ¿eh? Esqueroso. Kibano. Hijo puro. Ro de mierda. Sur relático. Uf. A brillantes escamas. Vamos a ver. ¿Cómo te parece esto? Mira, luego con escaleras haremos que parezca más afilado. Pero mira, lo estoy sacando bastante así en la punta. Que sea una punta afilada. Y ahora desde aquí, desde este bloque, pues deberíamos de hacer como una especie de cierre. Por ejemplo, hacemos un uno. Hacemos un dos. Hacemos otro uno. Hay dos. Hay dos. Aquí hacemos un dos en serio. ¿No? Sí. No, pero dos hacia allá, ¿no? Sí, sí. ¿Dos? ¿Sí, así? Es para que quede un poquito más... Sí, sí, hazlo así. Y el siguiente ya lo metemos dos hacia los dos. Míralo desde abajo. Sí, sí. A lo mejor si hacemos esto, mira. Si lo afilamos más... Sí. Ah, bueno, sí, así, sí. Sí, sí, así, sí. ¿Vale? Repito el patrón. Repite el patrón, sí. Así queda guay. Cómete un macarrón. Venga, espera. Es que estoy muy rapero hoy. Esto sería así. Así. Eran dos ahora. Uno. Dos. Y no me pongo. Doblo así. Vale. Eh, sí, lo he hecho. Lo he conseguido. Y ahora el de dentro sería uno menos. Qué bonita es la noche del texture pack este, tío. Sí, me gusta mucho. Pasaría muchas noches con este texture party contigo. Vale. I feel seriously cold. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga ya, hombre. Venga a la mierda. Vale, pues con esto yo creo que ya... Uf, sí, bueno, esto... Esto hemos cundido, vamos, o sea... No me gusta mucho. Mira lo de Cerejo, morcillanico. A ver. ¿Qué parece? Un trailer. No, pero no está lo suficientemente afilado. No, pero luego le damos volúmenes. ¿Sí? Sí, sí. No, queda bien, queda bien. ¿Sabes lo que pasa? Que deberíamos de arquearlo. Vamos a subir una altura más el morro y la popa. ¿Sabes? El morro y la popa. Y en el centro menos. Vale. Un cierto arqueo. Sí, sí, sí. Un bloque de arqueo, ¿no? ¿Qué te parece? Hombre, desde aquí se ve bien, sí. Desde aquí sí se ve bien. Espera, espera, mira. Se va a ver perfectamente lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, vas a subir más de popa y más de proba. Sí, no, pero más que nada es por la gente. Tú ya me has entendido. De hecho, sería esto, así. Vale. Así, y ya. Vale. En la file. Sí, de hecho lo subiría dos. Dos. No, sí, espera, espera. Lo que te digo es que lo subiríamos hasta ahí, hasta donde acabo de subirlo. Ajá. Y aquí, ahí, hasta ahí. Sí, y luego con una escalera, pues afilaríamos. Y aquí haríamos esto. Exacto. Algo así. Ni siquiera dos. ¿Vale? Vale. Vale, pues... Y aquí un poco más saliendo el segundo. Madre mía, pedazo de galeón, tío, que vamos a hacer. Sí, 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 sí. Ese es el rollo. Vale, vale, pues estupendo. Pues... Y aquí espera, solamente, que solo tengo diez. Aquí, por respetarlo, acabaríamos haciendo lo mismo. Qué bonita. Y nos bajaríamos unos tres o cuatro y ponemos una escalera. Tío, qué bonito es el cielo este de Sturpass, ¿eh? Yo creo que lo voy a poner en el mío, tío. Qué bonito es, tío. A ver, déjame verlo. Hay un montón de estrellas, tío, míralo. A ver. De hecho, me surge otra canción a colación de estos para despedirnos. Venga. Están lloviendo estrellas alrededor de mí. ¿Has visto cómo he enfatizado? Sí, sí, sí. Parecía que estaba estreñendo, pero no. Estaba enfatizando. Ah, vale, vale. No te estabas estreñendo. Estabas enfatizando. No, no. Lo mismo para dar que enfatizar. O sea, que así es como llamáis las personas mayores a estar estreñidos. ¿Vamos a hacer de día o dormimos? No, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, así que queda muy bonito. ¿Estás diciendo que está precioso todo esto? Venga, pues ponte en F5 y déjame. Que está caricia un poco. Pues bueno, en F5 y dando un brinco me despido con Ainco. Porque Murcianico y yo hemos rimado y nos han salido varios pareados. Estamos construyendo un barco, un buen galeote. Y no esperes mucho para el próximo episodio en el que te meta todo el tipote. Recordad que el día es el límite y... Adiós. Adiós.